Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, hoy os traigo un sobre sorpresa de Mayiki, delfines del arco iris unos mágicos delfines que cambian de color con el contacto del agua Venga chicos, quedaros conmigo y descubrimos que delfín nos toca Comenzamos Mirad chicos, aquí tengo el sobre sorpresa y este librito con historias mágicas y muchas actividades, voy a empezar con el sobre sorpresa Mirad chicos, hay 12 delfines diferentes para coleccionar son super simpáticos, cada sobre incluye un delfín, una llave y una ficha Mirad, aquí tenemos la colección Venga, voy a abrir el sobre y vemos cual nos ha tocado Hola, que chulo Nos ha tocado de color fusia Que bonito Voy a sacarlo Guau, es precioso Me encanta en color fucsia Que simpático Venga, vamos a ver la ficha A ver como se llama Pues mirad chicos, nos ha tocado Pinky, delfín amorosa A los delfines les encanta estar con Pinky porque quiere a todo el mundo y siempre lo demuestra con cariño y afecto Es dulce y amable y siempre está con su amiga Estela Que chula esta delfín Y mirad chicos Por la parte de atrás de la ficha tenemos toda la colección Son super bonitos todos Pone que cuando los sumergimos en agua cambian de color Son mágicos Y mirad chicos Los delfines nos regalan llaves de colores que abren la puerta de su mundo mágico A nosotros nos ha tocado Está de color rosa Mirad, tiene forma de estrella Es chulísima, ¿verdad? Venga pues ahora que hemos visto la ficha del delfín Vamos a sumergirlo en agua Mirad, aquí tengo un acuario con conchas de mar para que el delfín se sienta como en su casa Voy a llenarlo de agua fría Y aquí tengo este recipiente con agua muy calentita Voy a meterle una caracola Y ahora voy a meter el delfín A ver de qué color se pone Cuidado que está muy caliente ¡Hola! Es rosa fulgorito ¡Qué chulo chicos! Mirad, ha quedado super bonito Color rosita ¡Cómo mola! ¡Cómo le gusta el agua caliente! Es igual que estar en un spa Mirad chicos, así es como ha quedado Rosa muy clarito Venga, ¿queréis que ahora vuelva su color original? Pues vamos a sumergirlo en el agua fría Y aquí tengo el acuario Con el agua muy fría Y a Pinky preparado para lanzarse A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Uh! Mirad como nada ¡Qué bien se lo pasa! Y ya es de color fuso oscuro ¡Qué guay! Mirad que os lo enseño Pues así es ahora De color fuso oscuro otra vez Venga, voy a meterlo otra vez en agua calientita Y otra vez para el agua fría Aquí tenemos a Pinky Y ya se sumergió ¡Hala! Es que me encanta así fosforito Me hace mucha gracia ¡Cómo le gusta el agua caliente! ¡Uh! ¡Qué divertido! Venga, ahora vamos al acuario grande Al agua fría ¡Una, dos y tres! ¡Uh! Y otra vez Fushia Miradlo chicos Está súper feliz en el agua ¡Hola amiguitos! Me encanta nadar en el agua ¡Una boltereta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué divertido! Mirad chicos Ya sacado a Pinky del agua Y ahora vamos a mirar juntos El librito mágico Nos dice Bienvenidos al fantástico mundo de Mayiki El mar en el mundo de Mayiki Es un lugar extraordinario Y lleno de magia Donde habitan las criaturas Más alegres y divertidas Los delfines del arco iris Valientes, felices y curiosos Los delfines del arco iris Te sumergerán en un sinfín de aventuras Colecciónalas todos Y abre la puerta al mundo mágico de Mayiki Con sus llaves de colores La nuestra es muy chula, ¿verdad? De color rosa Aquí nos enseña Nuestra delfín Pinky La delfina amorosa Pinky la heroína romántica Nos cuenta una historia de Pinky Y aquí tenemos Toda la colección Esta es la nuestra Pero los demás son muy chulos también, ¿eh? A ver cuál nos toca otro día Ya os traeré más sobre sorpresa Este juego se llama Dibujo y colorea Une los números Y pinta con tus colores Pues voy a unir los números Y ahora la voy a pintar De color fucsia Pues ya está Ha quedado chula, ¿eh? Venga, seguimos La palabra escondida Ordena las letras Para descubrir la palabra correcta Amor Pues sí, chicos Qué palabra más bonita Mirad que os lo enseño La A Si seguimos el camino rojo Es la primera La M Siguiendo el camino azul Era la segunda La O Hay que seguir el caminito verde Era la tercera Y la R Que es la última Siguiendo el caminito naranja Sopa de letras Encuentra estas palabras asociadas a Pinky Rosa, generosa, buena y amor Pues venga A buscar estas palabras A ver Mirad, he visto buena Y rosa Y rosa Y aquí generosa Y nos faltamos Ya la he visto Genial Que facilitas Las cinco diferencias Encuentra las cinco diferencias Entre estas dos imágenes A ver Mirad la cola Es de un color diferente Aquí tiene un corazón Y en el otro no La lengua También tiene un color diferente Y el ojo Y me falta una Esta aleta Aquí le falta Y por último Laberinto Ayuda a Pinky A encontrar su llave mágica Pues hay que ayudarla chicos No podemos dejarla sin su llave A ver Salimos Vamos por aquí Por aquí arriba Pues ya ha llegado Y se acabó el librito Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El sobre sorpresa de Mayiki Delfines del arco iris Y la delfín que nos ha tocado Pinky Es super bonita Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Todos los días Subo vídeos nuevos Y así no os los perderéis Y ahora chicos No os vayáis Que voy a saludar Hola mía ¿Cómo estás guapísima? Un besito muy muy fuerte Y muchos muchos besitos Para Manjuri Rojas Y su hermanito Marlon Hola Maya ¿Qué tal cariño? Tu mamá me ha pedido Que te salude Así que muchos besitos De parte de las dos Hola Jessica ¿Qué tal guapa? Un besito enorme Hola Alejandro Adrián ¿Cómo estás guapo? Un besito muy muy fuerte Hola Salen Torres ¿Qué tal guapísima? Un besito muy grande Hola Mariana Ramírez ¿Cómo te va preciosa? Espero que todo genial Un besito muy fuerte Hola Marta Isabela ¿Cómo estás guapa? Un besito muy muy grande Hola Yari Rodríguez ¿Qué tal guapísima? Un besito enorme Hola Paula Moretti ¿Cómo estás guapa? Un besito muy muy fuerte Hola Cali Villa ¿Qué tal guapísima? Un besito enorme Y muchos muchos besitos Para Malak y Fátima Bueno chicos Pues esto ha sido todo Os espero en el siguiente video Nos vemos Chao chao Besito ¡Suscríbete!